¿Qué tal mi gente? Si el táctil de la pantalla de tu celular no funciona o no responde, no te preocupes, porque en este video vamos a traerte varias posibles soluciones para esto. Sí mi gente, nos ha sucedido que mientras estamos utilizando el celular, ya sea jugando o con alguna aplicación, de un momento a otro, la pantalla del celular, o sea el táctil, deja de responder, deja de funcionar. O simplemente cuando sacas tu celular donde lo tenías guardado y lo vas a utilizar, notas que la pantalla en táctil no responde o no funciona. Entonces, vamos a enseñarte varias posibles soluciones para esto. Ahora, permíteme invitarte a que te suscribas a este canal. ¿Cuáles son las razones para suscribirte mi gente? Pues sencillas, en este canal vas a encontrar contenido que ayuda, contenido que enseña y contenido que resuelve dudas en todo lo relacionado con la tecnología. Ahora de no ser más, ¡vamos y te enseño! Bien mi gente, el primer método que te voy a brindar es uno de los más eficaces y más sencillos para darle solución a este tema cuando la pantalla o el táctil de la pantalla no responde. Es bastante fácil. Vamos a reiniciar nuestro celular, pero tú dirás, si mantengo el botón de apagado presionado y quiero dar en apagar o en reiniciar, no se puede, ¿cierto? Porque obviamente no responde o no funciona el táctil de la pantalla. Para esto mi gente, vamos a realizar un reinicio forzado, que es bastante sencillo. Para realizar un reinicio forzado, simplemente tenemos que mantener presionado el botón de volumen hacia abajo y el botón de encendido al mismo tiempo. De esta forma, tomamos y al mismo tiempo los mantenemos presionados al mismo tiempo durante unos cuantos segundos y el celular va a reiniciarse de forma forzada. Al reiniciar tu celular de forma forzada, de esta forma, el sistema va a volver a la normalidad. Esto pudo haberse debido debido a algún error o debido a muchas aplicaciones que tenías abiertas y el sistema de tu celular se ha saturado. Por ende, se bloqueó la pantalla o el táctil de la pantalla no responde. Esta es una de las causas por la cual deja de responder el táctil de la pantalla de tu celular. Cuando hagas el reinicio forzado, simplemente espera que se reinicie y vuelves a probar. Si te funcionó este primer método, déjame saberlo en los comentarios. Si no te funcionó, no te preocupes. Vamos a pasar al segundo método. Bien, mi gente, si has tomado tu celular, has sacado tu celular del bolsillo, del bolso o de cualquier lugar donde lo tenías guardado y notas que no responde la pantalla o el táctil de la pantalla de tu celular, pero al mismo tiempo el celular está más caliente de lo normal, déjame decirte que esto puede deberse a un sobrecalentamiento leve que tiene tu celular. Por esta razón, no funciona el táctil de la pantalla de tu celular. ¿A qué se debe esto, mi gente? Que muchas veces utilizamos muchas aplicaciones y no las cerramos. Entonces, mi gente, la mayoría de estas aplicaciones quedan en funcionamiento o quedan funcionando en segundo plano. Y hay otras razones, mi gente, es que a veces exponemos nuestro celular a un lugar donde hay demasiada calor. Por ejemplo, en una cocina cerca de los fogones o simplemente tenías tu celular guardado en algún lugar donde hay demasiada calor. Esto puede sobrecalentar levemente tu celular y por tal motivo no va a funcionar el táctil de la pantalla de tu celular. Entonces, si notas que la pantalla de tu celular o el celular está sobrecalentado levemente, déjame decirte que la solución para esto es que apaguemos la pantalla de nuestro celular dando un toque en el botón de apagado. Apagamos la pantalla, mi gente, y lo vamos a colocar en un lugar fresco. Cerca a un ventilador, en el piso, si tienes aire acondicionado en tu casa, en tu cuarto, mucho mejor lo colocas en el piso porque el piso siempre se mantiene frío cuando tenemos un aire acondicionado. Y de esta forma el celular va a recuperar la temperatura. Luego, cuando notes que tu celular tiene la temperatura adecuada, normal, vamos a realizar un reinicio forzado. Botón de volumen hacia abajo más botón de apagado al mismo tiempo. Los presionamos por unos cuantos segundos y esperamos a que se reinicie forzadamente nuestro celular. Esperamos y ya el táctil de la pantalla de tu celular debería funcionar normalmente. Bien, si te funcionó, recuerda dejarme en los comentarios que te funcionó este segundo método. Y vamos a pasar al tercer método, mi gente. Si los anteriores no te funcionaron, para este método lo que te recomiendo es que quites el protector del celular, el protector de pantalla, que lo retires, limpies bien la pantallita y vuelvas a probar. Muchas veces es suciedad o el protector de pantalla no está bien colocado. De esta forma te recomiendo que realices una prueba limpiando bien la pantalla y retirando el protector. Si ninguno de estos métodos te funcionó, mi gente, déjame informarte y déjame aconsejarte que lo más recomendado es que tomes tu celular y lo lleves a un técnico. Quizás el problema sea de la pantalla o de táctil del mismo celular en la parte física. O sea, de pronto dejaste caer tu celular, se te ha mojado o puede ser otra razón. Entonces, si no te funciona la pantalla táctil de tu celular, esta es la última solución que te dejo. Que lleves tu celular a un técnico para que puedan revisar si físicamente tiene algún problema la pantalla de tu celular. Y de esta forma puedan solucionarte el táctil y puedas volver a utilizar tu celular. Recuerda, cuando probamos estos métodos y ninguno no funcione, lo más recomendable es que le llevemos a un técnico. Porque a veces los problemas suelen ser físicos del celular. De pronto algún componente esté fallando y eso lo va a poder identificar un técnico. Ahora, si te fue útil este video, no olvides dejarme un like y suscribirte. Nos vemos en una próxima ocasión y hasta la próxima.